El programa último bloque, algo que no lo digo aún, por el golpe que recibe parte de Dije San Arauco, la rápida intervención del doctor Rodríguez que hizo lo propio para que pueda continuar animando este torneo de lucha extrema. Atención, último combate, reitero, aquí está. El hombre que viene de la península escandinava, pocos sabemos de su estilo, sí sabemos que es terrible. Aquí está Codran, el vikingo. Codran, el vikingo. Difícil rival tendrá Codran, el vikingo. Viene de una victoria acompañado de Muzambe Tutu. Es la leyenda viviente de la lucha libre profesional argentina. Aquí está el campeón del pueblo, Vicente Villani. Codran, el vikingo. Codran, el vikingo. Codran, el vikingo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Había intentado hacer antes lo mismo con Codran al vikingo Comienza la última lucha de la jornada ¡Vamos a ver cómo lucha el vikingo! ¡Vamos a ver en qué estado está Vicente Biloni! Luego de su debut ¡Rápido! Ambos luchadores midiendo fuerza en el centro del cuadrilátero ¡Predomina el campeón del pueblo! Comienza dominando Biloni Primerea al vikingo Tremendo candado del cuello ¡Miren el tamaño de los brazos de Biloni! ¡Gempiste comuna! ¡Los comotores sin frenos! ¡Así es! Lo va a buscar una y otra vez tomando envío En las cuerdas con el lazo del cuello Tenido en el suelo Venía el conteo por parte del árbitro Galazo pero no Solo llegó hasta dos Lo toma de la cabellera ahora Para ponerlo de pie Y venía el rodillazo Que hicieron el cuerpo del vikingo A toda voladora por parte de Codran Rudo, rudo se lo ve Sobre el cuadrilátero de Codran El vikingo no tiene pivón Ante Vicente Biloni Rápido en sus movimientos Codran Sorprende en las primeras acciones Del vikingo Se ve que tiene un potente golpe Están y esmando al mismísimo Biloni Primera lucha en el torneo De lucha extrema Y se está haciendo sentir Codran El vikingo Ampliamente dominando la lucha Pero no, no El conteo llegó hasta dos El campeón Vicente Biloni Logró separar la espalda de la lona Y parar el conteo Lo tomó de la cabellera Y lo dejó tendido en el suelo Impacto, impacto ¡Qué fuerte! En el cuerpo de Vicente Biloni En la lona Siente los golpes Biloni Poco a poco Pierde energía Hace el campeón del pueblo Y el vikingo aprovecha Cada momento del combate Lo deja en uno de los esquineros Y lo fue a buscar con golpe de codo Vicente Biloni Que no logra recuperarse Mañez Palombio aplaude El accionar de Codran El vikingo Que castiga Una y otra vez en el mismo lugar Hasta dejarlo tendido en el suelo A Vicente Biloni Una vez más aprovecha La cabellera rubia Sabe el vikingo Que una de las virtudes de Biloni Es la velocidad Busca el castigo en la pierna Lo quiere dejar En una sola pierna Biloni Para hacerse dueño De la lucha El vikingo Lo vemos Lo vemos a Biloni Intentando ponerse de pie Pero no le da tregua El vikingo Lo castiga Una y otra vez más Le da indicaciones Spike Escalón A el vikingo Y ahí está Una vez más Tendido en el suelo Vicente Biloni Que no logra recuperarse Todavía Del accionar Decodran El vikingo En esta Su presentación Busca la lesión En el hombro Busca la lesión En el hombro izquierdo Y lentamente Va reaccionando Biloni Lo deja tendido En el suelo Ahora A el vikingo Con esos dos golpes De topecazos Ahora Viene El pisotón Por parte de Vicente Biloni En el rostro De Todran El vikingo En esta Su presentación Y ahora Ahora Es Biloni El que le retorcía El brazo derecho Y luego venía En lazo al cuello El grito de guerra De Vicente Biloni Una vez más Demostrando Por qué es uno De los mejores Luchadores Del mundo Castiga Biloni A pura parcha A puros Codazo Le tira El camión Encima Y el vikingo Poco a poco Pierde fuerza Pierde habilidad Pierde destreza El vikingo El vikingo Que ahora No logra Recuperarse Venía al suplex Por parte De Vicente Biloni Que lo quiere liquidar Quiere llevarse Un nuevo triunfo El campeón Del pueblo Por todos Estás Atención Uno Dos Ay 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 Está una vez más En estado Vicente Biloni Y lo está demostrando Rival del ring Se está recuperando Está encontrando Su mejor nivel Una vez más Poco a poco Va encontrando Ritmo de lucha Segunda pelea De Biloni Y comienza a ser Aquel que conocimos Alguna vez Volando Como un águila Rubia Volando Así es El eslam Ahora para dejarlo En la lona Vuela Viene el vuelo De Vicente Biloni Una vez más El vuelo Con Codazo Uno Dos Ay No, no Uno Uno Pensamos Que llegaba Hasta los Que hace Que hace Maggie Estalón Provocándolo A Vicente Biloni Fuelo dialéctico Entre Biloni Y Estalón Durísimo Este Codra Del vikingo Soporta Todo tipo De castigo Va a tener Que seguir Trabajando Biloni Para llevarse La segunda Victoria En este torneo Así es Sigue atento Maggie Estalón Recordemos Que está Lesionado Luego Del duro Combate Que tuvo En la fecha Anterior Ante Vicente Biloni Y Musambe Tutu En una lucha Australiana Y esto Lo va a mantener Fuera del torneo Durante una temporada Y va a venir En lazo Col Vicente Col Vicente Afuera Valrín Y Biloni Esté una vez más Demostrando Por qué Es El campeón Del pueblo Lo saca Fuera Del cuadrilátero Conteo De protección Y ahí va Biloni Terrible Terrible Vuelo Conte Arauzón Sigue el conteo De Martín Galazo No se recupera Codran Vuelve Biloni Al cuadrilátero Para no quedar Descalificado Vuelve Biloni Que no lo va a buscar Codran El vikingo No permite Que Biloni Vuelva a subir ¿Qué pasa? Lo llama Mike Estalón Lo llama Estalón ¿Qué hace? Mike Estalón Con lazo El hueso Lo deja tendido En el suelo Había jurado Venganza Había jurado Que no le iba a dar Respira A Biloni Y ahí está Mike Estalón Ante la siluatina General Se cobra Venganza Estalón Va a haber Descalificación Va a haber Descalificación Si no sube El vikingo Se está Por terminar La cuenta De protección Castiga Mike Estalón A Biloni Y ahora El vikingo Ahí va Con un botazo En el pecho La pasa mal El campeón Del pueblo Vicente Biloni En la boca En la boca De Codran el vikingo Aprendió a decir Este nombre En castigano Parece ser Que es lo único Que sabe decir En nuestro idioma Codran el vikingo Pero lo aprendió Pero lo aprendió Y muy claro Sabe Que en este momento Biloni Es su oponente Arriba del ring Y no Y no quiere Y no quiere Dar el brazo Tercer ¡Toda mal vikingo! ¡Toda mal vikingo! Es una caja De sorpresas Este Codran Tiene tomas aéreas Tiene potencia Y ya Prolostico Que será Uno de los protagonistas De este torneo De lucha extrema Moreno Viene el conteo Por parte de Galazos Llegó Hasta dos Llegó Hasta dos Quieren Que cuente Hasta tres Codran el vikingo Podrá ganarla Vicente Biloni En su debut En lucha extrema Codran Ganará Y tendrá Su primer triunfo Podrá Podrá Se escapó Se escapó Biloni Se escapó Biloni Y ahí Los fue a buscar Una vez más De lleno Al golpe Entra en el rostro De Codran El vikingo Agotados Ambos Dejando todo Codran y Biloni Biloni Codran En una batalla Que basta La destrucción Esto se va a definir Por destrucción Moreno Y no por victoria No pueden más Dejan todo Y esto es lo que pasa En lucha extrema Fecha tras fecha Así es Toma la envión Venía el Codazo Que vamos a ver Si logra Recuperarse El vikingo No No da más Toca cuerda El vikingo Toca cuerda El vikingo Y rápido Y rápido para el conteo Martín Todo el paso La vieja y conocida La derecha de Biloni Que le voló los dientes A Estalón Ahora golpea El vikingo Así es El vikingo Que parece Que ya no da más Va contra uno De los esquineros Lo fue a buscar Con lazo al cuello Vicente Biloni Lo mide Lo estudia Te acordás Lo dice A Mike Estalón Y ese mismo Derechazo Fue contra el rostro Del vikingo Se sigue provocando Biloni Y Mike Estalón Que hoy Es el invitado De lujo En esta cuarta Fecha del torneo De lucha extrema Del rostro De consolado De Codran El vikingo Lo quiere liquidar Le baja el pulgar El campeón Vicente Biloni Bajo el pulgar Biloni Incomprendible Como Codran Puede soportar Tanto castigo Marque Numeral 9-11 Llame a la fuerza Aérea Va a volar Biloni Moreno Vuela el campeón Vicente Biloni Viene el vuelo Viene el vuelo Viene el vuelo Que tantas veces Hemos visto Y que con suerte Volvamos a dar Vuelo con plachar 1-2-3 1-2-3 Victoria Seguro con el título El campeón del fondo Demuestra que resurge Como las elizas Como la abeja Con el águila rubia Volvió la alegría A los cuadriláteros Los argentinos Y del mundo Nos vamos con este El majo Con el águila Con el águila rubia Otra vez la acción Otra vez la alegría Y otra semana De desilidad Con el que llamó Biloni Y nos vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se vienen acercando Para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No se entiende nada No se entiende nada De lo que dice El vikingo Pide traductor Pide a Tito El abogado ¿Qué pasa? Está Tito Tito Está diciendo algo así Mi pelo es más sedoso Más brilloso Y más lindo Que el tuyo Rin Biloni Codran Está diciendo El próximo domingo Un desafío Acá arriba Rin Cabellera Contra cabellera El próximo domingo ¿Aceptás? A ver si le podés traducir Vos Tito El abogado Corrupto A vos también Te quiero acá arriba Vine a la lucha extrema No solo a conseguir El cinturón Y ayudar a mi amigo Musambe Si no vine a sacar A todos estos payasos Que se creen luchadores Acá Mesa Notas En el Piloni Dice Este pelo es de verdad No extensiones Y falso como el tuyo A ver Habla bien Minion No se te entiende nada Sin tu novia Sin tu novia No vas a poder Andar por la calle ¿Eh? Con respecto al desafío Traducirle Porque es lerdo Para entender también Antes que nada Jamás me negué A ninguna lucha Y con respecto a pelear Nivel número uno No me importa el cinturón No me importa el cinturón La verdad que hoy vine acá Para estar con ustedes Extrañé mucho Extrañé mucho el calor De la gente La verdad Que debajo del ring No soy nada Acá arriba Estoy con ustedes Ustedes son mi vida La verdad Que esto es lo que me hacía falta Antes de volver a dejar el ring Prefiero morir acá arriba ¿Saben por qué? Porque ustedes son mi fuerza ¡Logia! Así cerramos el programa Con esta gran frase de Piloni El próximo domingo Tenemos el canco de Codran Tendremos su pelo Hay desafío por cabellera Piloni Codran El próximo domingo Aquí Con la palpanza de QM En lucha extrema ¡Lucha extrema! No te preocupes Por mi espalda Golpea mi suerte Que arriesgo yo No te das cuenta Que estando en la lona También puedo Pegarte a vos Te llevaré Hacia un rincón Donde todos Nos puedan ver Desplotaré Tu corazón Donde todos Nos puedan ver Perder Sube a la lucha Tantara Sube a la lucha Tantara